Ese grito de la cancha Que cantamos todos juntos Es el grito de no aguanto Cuando nos reprimís Es el grito de libertad Cuando nos censuras Es el grito desesperado Que soy comunicado El grito de la verdad Cuando quieres coñar Es el grito de justicia Cuando nos encerra Es el grito que sentimos Cuando nos castigas Es el grito de la tribu ¡Vamos a platicar! ¡Vamos a platicar! No, 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 no No, 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 no